Muy buenas amigos, que tal, como estáis? Continuamos aquí en Cities Skylines En anterior episodio habíamos Hecho toda la parte esta de la industria No se os acordáis, habíamos traído para acá La industria, que es la zona donde la queremos poner No me la llevaré a otro lado de la carretera, o quizás sí Pero en principio voy a dejar por aquí, vale? Creo que con esta zona de industria va a ser suficiente Si acaso al otro lado pondremos algo de... Bueno, no se, ya veremos a ver Que recursos hay por aquí que podamos extraer, vale? Y solo quedaría esta zona que poco a poco me la he llevado también para allá Vale? Para que empiece a crecer por aquí ¿Qué queremos hacer hoy? Pues a ver si conseguimos hacer crecer la ciudad bastante Toda esta parte de aquí Quiero empezar a pensar en poner tranvía, vale? Quizás hagamos algo así Quizás lo traigamos por aquí así, vale? Esta de aquí, quizás, o la siguiente ya, vale? A lo mejor esta siguiente ya es una autopista, vale? Puede ser, o esta Es que creo que va a ser esta la que va a ser una autopista, eh? Fíjate, que va a ser... Bueno, más que autopista va a ser una avenida grande, vale? Como estas Y esta avenida grande, por aquí, por aquí y por aquí Llevará el tranvía, vale? Para poner un tranvía, pues nunca lo he puesto, la verdad Y no sé cómo va a quedar Y poco más También habíamos hecho ya bastantes zonas de edificios altos Y tenemos un problema Con que no tenemos suficiente gente formada, vale? Ya estamos en ello Hemos puesto por aquí un colegio, una universidad y tal Pues para... Un colegio, un instituto Pues para que la gente se empiece a formar Y nos pueda valer para este tipo de trabajos Y poco más Vamos a continuar Vamos a ver qué es lo que necesitamos Necesitamos zona, como siempre Necesitamos un montón de zona de esta, tío Y eso me da bastante rabia Porque tardamos un montón en hacerlo Eh... O sea, por ejemplo, esto Ahora no va a valer O sea, cuando lo tenga No vamos a dar cuenta que no va a valer Porque... Y poner de esta otra en realidad luego no me sirve Porque no... Eh... Digamos que no... No tengo... O sea, al final no me lo quita mucho Porque no tengo gente que valga para trabajar ahí Así que, bueno ¿Qué voy a hacer? Voy a cargarme esta zona ya industrial Del tirón, vale? Eh... Esto no es de todo bueno Pero vendrá aquí la industria, vale? Poco a poco Y... Y ya está Voy a transformar entonces esta calle Quizás la transforme Pero claro, para ello me gustaría A lo mejor cargarme esto así Y intentar traer una autopista, vale? Pero un pelín más para allá O sea, si yo viniera A ver si puedo hacer esto ¿Qué quiero hacer? Esta tendría que venir para acá Y yo ahora tendría que hacer una que fuera Tiene que ir por aquí Para quedarse como está, yo creo, ¿no? O por aquí así Claro, eso es Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ampliar esta carretera de aquí Pues es que no quiero perder El mismo tamaño, ¿sabes? Quiero el mismo tamaño en todas Y si no lo perdemos Entonces vamos a hacer esto Si lo hacemos así Y así Luego total, por aquí va a haber más Más carretera Así que tampoco estamos haciendo nada malo, digamos Y ahora esta de aquí Esta Tendría que venir por aquí así ¿Veis? Entonces no cambiamos nada realmente Hacemos así No rompemos ningún Ninguna zona Ningún edificio, ¿vale? Que no quería romper nada Vale, la tenemos por aquí Y esto viene hasta acá Perfecto Y esta que además que cruza por aquí Luego esta también va a venir por aquí De hecho, esta incluso podemos Cargarnosla Esto lo ponemos para acá Mierda Eso no Eso obviamente no Porque eso no está bien Esta la tenemos para acá Y ahora esta la bajamos para aquí abajo Ahí está Listo Vale, perfecto Y esta ya cruza para abajo Vale, guay Pues nada Despausamos ¿Vale? Que lo tenía pausado para que esto no me lo rompiera Ya tenemos aquí la avenida Y quiero hacer lo mismo aquí en esta otra ¿No? 3 y 3, 6 Vale, perfecto Pues mira Voy a pausar de nuevo ¿Vale? Vamos a pausar Vamos a eliminar esta Vale, y nos traemos esta Como hemos hecho con el otro lado A ver, que podría realmente transformar La autopista directamente Pero entonces también perdería una zona O sea, al final Al convertir por aquí Esta zona la perdería de casas Y no me apetece Porque ahora mismo tampoco voy muy sobrado yo de dinero Y si hago eso voy a perder mucho dinero Y no, no quiero Vale, esto lo trago por aquí así Ahí Y ahora Claro, necesitaría que esta otra No fuera por ahí Así que vamos a hacer que esta vaya Para donde yo quiera que vaya ¿Sabes? Que salga recta De hecho, esta Esta ahora Que no sé cuál No sé cuál puse en su momento Pero ahora Acuérdate tú Supongo que sería una De doble sentido ¿Vale? Pero no sé cuál Supongo que una Rollo esta ¿No? Eso es Pues eso Ahora esta Sale por aquí así Y ahí Con eso Vale, tampoco tiene por qué ser recto Así está bien Vale Y ahora voy a traer esto Para abajo también Por aquí Ya que estamos Lo hacemos todo Vaya, ahora he perdido esto Estaría guay poder elegir la La Esta como copiando Me parece que había una tool Que lo permitía hacer Pero Creo que no la tengo instalada La verdad Ahí está Vale Perfecto Bueno, despausamos Ya tenemos el layout Un poquito mejor Como de lo que yo quiero Ahora el problema es Que claro Tiene que llegar hasta aquí abajo ¿Vale? O sea, esto La idea es que llegue Si o si Hasta aquí ¿Vale? Y este Pues por lo menos Hasta aquí también Así Ahí está ¿Vale? Y luego el tranvía Esto vamos a convertirlos En una de tranvía Lo que no sé Si dará mucho problema Meter el tranvía por aquí En la rotonda ¿Sabes? Puede que sí A ver, aquí no mucho Porque aquí no va a haber Tampoco mucho coche Aquí me preocupa más Porque fijaos que esta Esta rotonda ya la tengo De aquella manera A ver, esto lo voy a soterrar Seguro ¿Vale? Pero claro Luego voy a poner aquí Esto Si o si Esto por aquí Y entonces ya no sé A ver Es que esta tendría que soterrarla Ya mismo ¿Cuánto dinero tengo? Es que tengo un poco dinero Que tengo solo 9600 Y además estoy palmando pasta Y pedí un préstamo Que eso es lo malo ¿Sabes? Vamos a dar un poquito de velocidad Porque si no Me da a mí que no llegamos a A nada Vale Pues es que tenemos Ahora me pide un poquito De industria ¿Vale? Pero esa industria Me la va a tener que dar Oye, esto lo he quitado ¿O esto qué es? Box factory Es que esto debería haberse quitado ¿Por qué no se ha quitado? A ver Vale, se tiene que quitar No vale, no se ha quitado Porque a lo mejor Yo lo he ido Quitando Vale, entonces esto Lo que voy a hacer es Llevármelo Aquí Que es donde va a ser útil Seguro Por lo menos en un futuro Relativamente cercano Vamos a ponerlo Aquí de momento ¿Vale? Y por aquí nada Por aquí esta zona de aquí Vamos a eliminar Estas Este tendido eléctrico Ya lo pondremos luego Por donde nosotros queramos Hay un mod Que está bastante bien Que elimina El tendido eléctrico ¿Sabes? Ahora no necesitas poner El tendido eléctrico Para que la electricidad Se vaya yendo de un lado A la otra La verdad es que está bastante bien Porque muchas veces Empiezas y dices Joder, para aquí quiero yo Esto hay que esperar A que se vaya la Lo que es la contaminación Para poner aquí casa ¿Vale? Hay que esperar un poquito Ya sabéis Pero eso Dices, para ahí quiero yo Tanta, tanta O sea, hay otras maneras De activar la electricidad ¿Sabéis? Pues soterrada O lo que sea Y sé que hay un mod Que lo que haces Te permite soterrarla Y otra Que directamente Si tú pones La electricidad es Es suficiente Pues da por hecho Que es suficiente Y ya está, ¿sabes? O sea, solo tienes que tener en cuenta Que la electricidad Que pongas es suficiente Para la ciudad Pero ya está No hay que poner más Vale, mira Ya ganamos un pelín Menos mal Menos mal Supongo que será Habrá empezado A venir industria Hacia esta zona Tendríamos que poner Claro, es que tampoco quiero yo Gastarme mucho dinero Ahora mismo Porque fijaos Que ahora tengo 5600 ¿Sabes? Vamos a poner eso ahí Porque habría que llegar Esto hasta aquí Y luego Hay que sacarla Por aquí también ¿Sabes? Y claro, lo que quiero Es solucionar En algún momento dado Necesito solucionar Este cruce Estaría bien Que me empezara a pedir Más casas Pero si os fijáis Es que tenemos zonas de casas Que todavía no están completas Que es esto de aquí Entonces está creciendo Claro, está creciendo además Muy, muy a lo alto ¿Sabes? Porque hemos puesto Pocas zonas De casas bajas Vamos a poner alguna zona De casas bajas más Como podría ser esta Y esta Aunque luego esta la cambiaremos Yo creo Pero bueno Vamos a poner así Por si acaso Quisiera venir gente De zona de casas bajas Si no estuviera viniendo Por eso, ¿sabes? Que podría ser Vale, ganamos 1100 Perfecto Eso me gusta Necesitamos más comercio Es que ves Ahora Ya tenemos un poquito más Menos de problemas Con el comercio Vamos a hacer así Vamos a Cambiar una Por esto Problema ahora Porque perdemos cierto comercio Pero así aumentamos por aquí Y ya poco a poco Cuando la gente vaya teniendo Un poquito más De nivel cultural Ya podremos tener Acceso a estos comercios El comercio también me parece Que está muy sobredimensionado Tendrán que haber encontrado Un mod para lo mismo Porque fijaos La zona comercial Que hay En función de los edificios Que hay Es demasiada zona comercial Yo creo que eso Espero que un nuevo sitio Es de las cosas Que más me parece Que tienen que Tienen que mejorar Si o si Bastante bien el tema Del tratamiento de aguas Este por cierto Con estas historias Mira tenemos Menos disponibilidad de agua Podríamos poner Otro más Uy va No no O sea todos Eh Oye porque Porque esto Vale Aquí Agua Ahí Esta podría poner Una más A lo mejor aquí Vale Ahí Y ahora Esto Ahí Vale para tener Más disponibilidad de agua Porque iba a tener un problema Dentro de no mucho Y bueno tampoco pasa nada Por ponerlo Además como estamos ganando dinero Estoy poniendo velocidad elevada Vale porque quiero que esto Se vaya completando poco a poco Mira tenemos Más necesidad de industria Pero hueco de industria Pues empezamos a no tener tanto eh Así que vamos a tener que Empezar a traer para acá Esto Probablemente sea Este normal no Vale Y ahora este Por aquí así Y ahora este así Y ahí Vale Y vamos a ver Esto por aquí Vamos a bajar un poquito La velocidad Ahí Cuando construyo Yo siempre me gusta Que vaya un poquito Más lento Porque a veces Pienso que Que no estoy controlando Bien todo lo que Todo lo que sucede ¿Sabes? Vale y ahora Este tendría que ser Ya no hay dinero Ya no hay dinero Te cagas Vale pues nada Pues ponemos aquí Esta zona industrial Que la podemos poner Tiene acceso a agua No tiene acceso a agua Eso si es un problema ¿Ves? No Mierda Además que me cuesta Me cuesta Me cuesta demoler Tío Eso es una putada Sobre todo cuando tiene dinero Luego hay un momento En el que ya te da igual Demoler Porque tienes dinero De sobra Fíjate que ahora mismo No lo tenemos ¿Sabes? 960 Vamos a darle un poquito De velocidad Porque necesito Mínimo Vamos a llegar hasta aquí ¿No? Ahí está Vale Para que esta gente Me permita ir creciendo Vaya Como No sé si se domina el día O domina el mes La verdad que no tengo muy claro Si eso es sincero Fíjate que Ingresos semanales Pues mira Lo tienes A la semana Tendría que poner por aquí también Alguna comisaría de policía Aquí no tenemos problemas Con la policía Con esto vale Pero tenemos que llevar Una comisaría A esa zona Sí o sí Pero claro Cuesta bastante Ahora mismo no vamos a poder Aquí está la comisaría de policía Fíjate que cuesta Nos 12.000 Me lo imaginaba Va a ser 10.000 14.000 Por ahí va a andar Mira aquí hay un incendio Pero bueno Tenemos este Bomberos Más o menos pueden llegar Y de nuevo necesitamos Más Más De esto vamos a ponerlo Aquí también Ah mira Además aquí teníamos Un parquecito O sea que Guay así no ponemos tanto Vale aquí Y no sé si incluso Quitar alguna de estas ¿Sabes? Podríamos a lo mejor Quitar esta Luego al final Lo que te pide el juego Es que vayas poniendo De esto siempre Porque es que El problema es que La zona comercial A ver Es verdad que luego La zona comercial Baja un pelín En cuanto tienes Si tuviéramos Comercio con el exterior Por ejemplo O tuviéramos Alguna historia Mira aquí también hay problemas Con la delincuencia Vamos a necesitar poner aquí Una comisaría de policía En esta zona Pero necesitamos más dinero Obviamente Es lo primero que tenemos que poner Y luego pondremos Comisaría de policía Y otra de bomberos Aquí Si acaso El problema es que Aquí vamos a seguir teniendo problemas Con la policía Pero bueno Poco a poco Mira 12.000 Ya vamos a poder ponerla Ya mismo Vamos a esperar Porque le voy a poner Del tirón En cuanto pueda Claro es que estos son 12.000 Estos son 60.000 Es que claro Eso luego ya Ya lo pondremos cuando podamos Pero ahora mismo no se puede Vamos a aquí La comisaría de policía Y eso más o menos Nos va a dar para toda esta zona Para que tenga servicios ¿Sabes? Y seguimos ganando 2.000 Más o menos Estamos ganando dinero Pero empezamos a tener de nuevo Una necesidad O sea una necesidad creciente De viviendas A ver Podría ponerlo por aquí Pero claro No quiero porque A ver También podría coger alguna de estas Hacer así Por ejemplo ¿Vale? No me gusta quitar Así tanto Pero claro Es que si no Vale ya está Ponemos así Y ganamos por ahí Y si acaso a lo mejor Podemos poner otra de estas De comercio elevado Fijaos que ya no tengo problemas Con el comercio ¿Sabes? Entonces a lo mejor Podemos hacer así Ya que estamos Lo ponemos todo esto así Y este pues también Al final ¿Cómo van a tener que ponerlo? Pues lo ponemos ya del tirón Y que vaya creciendo Vale Esos 2.000 que vamos ganando Y aquí industria ¿Tenemos ya esto completo? ¿En serio? Sí, sí, sí Lo tenemos completo Vale Pues hay que continuar entonces Hay que continuar llenando esto Necesitamos otra Otra de policía aquí ¿Sí o sí? Porque es donde más problemas Estamos teniendo ahora mismo Entonces Vale Esto por aquí así Así y así Eso es Hemos gastado un dinerillo Vale En poner las carreteras Pero yo creo que sale rentable Y ahora por aquí esto Porque ahora Nos va a ganar un poco más Vale Como tenemos necesidad de industria Nos merece la pena Estamos ganando 1.800 Porque hemos puesto también La policía y demás Lo siguiente La policía aquí Yo creo Y sacar esta zona Necesitamos sacar Si o si esta zona Y aquí esto Debería ser una autopista Una Una avenida ¿Sabes? Hasta aquí Porque si no Claro Total Por aquí no va a haber más Entonces nos interesaría Que eso fuera una avenida Para que no fuera solo Un carril de bajada ¿Sabes? Que fuera un carril Para Didi de vuelta Nos puede venir bien ¿Sabes? Para el tema del tráfico Aquí tenemos Problemas de policía Aunque esto no lo tenemos lejos Ah, que no hay electricidad Claro Eso Eso me está complicando Bastante, claro Por lo que sea La policía No quiere estar A oscuras Vale A lo mejor tenemos problemas Con eso, eh A lo mejor era por eso No lo sé Vale, 8000 y ganamos 3.000 Empezamos a ganar dinero Bien, menos mal Tío, menos mal Además esta zona de aquí Fijaos, ya es construible Ya se ha ido toda la Toda la Contaminación Así que está bien Voy a esperar a poner La comisaría de policía Antes de continuar Haciendo crecer esta zona Es muy importante que la haga crecer ¿Vale? Pero no quiero que tenga problemas La zona industrial Primero Entonces vamos a poner Aquí la comisaría Ponemos aquí Y debería en medio solucionarlo ¿Vale? Ya tenemos solo 1.000 de dinero Cuando tenga un poco más Voy a destruir esto Voy a poner la autopista Y ya cuando tenga esto bien Entonces nos venimos para acá ¿Vale? Hacer esta zona de aquí Y ya vendríamos hacia el otro lado también Hay que ir hacia el otro lado Porque aquí No puede ser más grande que esto así ¿Sabes? Algo así Y luego si acaso por aquí Algo parecido a ti Así quizá con menos lógica ¿Vale? Pero algo así Ojalá consiga tener aquí Un tráfico Más o menos controlado Fijaos que el único problema Que tenemos ahora mismo es aquí Y creo que cuando soterremos Ese problema Nos lo vamos a quitar De encima Creo También cuando metamos aquí O aquí Que va a pasar ¿Vale? O sea aquí Aquí va a estar hasta aquí Luego vamos a ir para acá Y vamos a meter otra rotonda Con otra autopista ¿Vale? Y probablemente desde aquí Haya un nudo que venga aquí ¿Vale? Ponemos otro nudo que venga A cada uno de estos lados ¿Vale? Para que Que se divida entre las tres zonas de la ciudad ¿Vale? Aquí hay un tráfico muy bueno en esta ciudad Eso es la idea O sea tener un tráfico verdecito Y bonito siempre Vale aquí tenemos problemas ahora mismo Con el tema de De las basuras Claro no tenemos nada Tenemos esto de aquí Pero está un poco lejos de todo Y claro eso me va a dar problemas Vamos a hacer una cosa Vamos a traernos Vamos a parar un poquito Esto vamos a traernos Eh La recogida de basuras También aquí ¿Cuál podemos poner? Una de doble sentido Podría ser esta ¿No? Incluso Vamos a hacer Así Y así Vamos a poner electricidad Así Sin liarla ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí Oh no tengo dinero Para la recogida de basuras Pues esperamos un poco entonces Esperamos Y además es que cuidado Porque podemos hacer más Es que la cosa es que podemos Eh Hacer más Más viviendas O sea Podríamos hacer crecer la ciudad Muy mucho Pero lo que no tenemos es dinero Lo cual es curioso Vale ¿Cuánto cuestan estas? Tío Cuestan 19.000 Le damos una Pero claro Yo lo que haría Yo haría primero Más ciudad Porque es lo que me está dando Ahora mismo La opción De ganar más dinero ¿Sabes? Si ya lo pondremos después Y ahora mismo No nos corre prisa ¿Sabes? Vamos a hacer Ahora esto así Por aquí Por aquí Y ahora esto Desde otro lado Y ya no hay dinero Se acabó el dinero Vale Pues entonces vamos a intentar Cerrar esto por lo menos A ver si nos da Ahí y ahí Vale Nos vamos a venir aquí Porque hay que traer Una de estas así Por aquí Vale Hasta Ahí Vale Nos hemos quedado De nuevo sin dinero Es que Al principio El dinero que comen Las ciudades Es alucinante Y ahora Esto así Solucionado Vale Ahí tenemos bastante zona Para seguir creciendo Y luego ya haremos crecer Esta zona de aquí Vale Aquí ya no tenemos problemas Con la esta Tampoco tenemos problemas No tenemos mucho problema De atasco También se aterraremos De todos modos La autopista por aquí Yo creo Muy muy probablemente Lo que crece No hagas es metro Fíjate en esta ciudad No lo tengo muy claro Creo que quizás No haga metro Y lo haga todo Con tranvías Y no sé si autobuses O algo así Ya veremos A ver Vale Y aquí me gustaría Es que me gustaría poner Ya la zona esta Pero a ver Ganamos dinero Ya ganamos bastante dinero A la semana Pero no tenemos Manera mismo De hacer que La Que la industria crezca más A ver Podríamos poner Esta autopista por aquí Pero claro Es que esta autopista Es bastante cara Lo voy a hacer así Esto me va a dejar 40.000 Vale Y ahora ya Pues ya me ha dejado esto Ya me ha dejado seco Ahora esta Para abajo Sería Cada 880 Por aquí Vale Sería esto Así para abajo Y luego esta Podría ir desde aquí Así ¿No? Y esta otra Vaya por Dios Vamos a esperar Aunque se haga A ver si me deja poner dos Ahí está Vale Y vamos a poner aquí Esto y esto Vale Tampoco tengo agua Pero si podemos hacer Ahí ya está Ya está ya Para que vaya creciendo Si la idea es ir ganando poco a poco ¿Sabes? Es que fíjate que tenemos Una cantidad de Una necesidad de De industria enorme ¿Sabes? Aquí hay problema que no vamos a tener Vamos a ver como lo traemos ¿Vale? Hay que traerlo de algún modo Pues a lo mejor Ahí Y ahora vamos a ver como lo traemos Hasta esa zona Pues mira A lo mejor Ahí Eso es Eso es Es que crece rapidísimo Rapidísimo Tío mira Ya está Ya podemos poner a lo mejor Alguna más Pues quizás aunque sea Esta por aquí Esta que se venga para acá Esta para acá Y ahora esta sería Cada 960 No sé por qué Hemos puesto entonces Cada 960 Aquí aquí 960 Y de aquí a aquí 1000 Mierda ya lo hemos liado ¿No? Es cada 1000 Claro es que es cada 1000 Yo lo he hecho cada menos Cada 960 Vamos a hacerlo cada 1000 O sea esto Yo me gusta hacerlo bien Y quiero hacerlo bien O sea quiero hacer La cuadrícula perfecta Vale entonces De aquí Hasta Es que ahora No sé hasta dónde Es 1000 1040 1000 Pues aquí ¿no? Ahí Ahí está Vale tío Por mi juego que quiero hacerme Fijaos que es una tontería ¿Vale? Pero lo quiero Lo quiero exactamente igual Entonces este Vamos a quitarlo también Me cuesta A ver pensaréis que Ya tío Pensaréis que soy un poco manías Pero no sé Es un poco Es un poco O sea sí que soy un manías Eso es así Vale y ahora Vamos aquí 1000 Subimos Para arriba Para allá Vale y aquí Lo que sí podemos meter Es una en medio ¿no? Por aquí Que es desde Aquí Ahí Vale pero al revés Vale Así Vamos a poner por lo menos Esto ahora mismo De industria ¿Sabes? Esto así Esto por aquí así Y ahí Vamos a ponerle Vamos a darle a todo esto Agua Y ya está Y nos olvidamos hasta dentro Un rato de la industria Y ahora vamos a ver Hasta dentro de cuánto Porque luego ya sabéis Que esto Ahí está Vale pero aquí tenemos Bastante industria A ver Va a venir bastante más Vamos a tener que empezar A pensar eso Bastante dinero Eso también tendríamos que pensar A ver Oye porque tenemos Tenemos todo de árboles Pensaba que A lo mejor necesitamos también Algo de Esto que es Faltan compradores No hay suficientes productos Para vender Claro Es que Eh fuera Vale 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 Vamos a ver velocidad Ganamos 4800 Eso está bien Me gusta Me llena de Me llena de orgullo Vamos a volver a poner Más carreteras Pero y claro Ahora esta No sé yo si me va a dar Para ponerla Toda Entera Pues si me ha dado Mira una más Y otra más Incluso porque aquí hay dos Así que vamos a dejarlo Igual Lo igualamos Vaya por dios Vale que 5600 Vamos a esperar a ver Porque casi casi lo vamos a tener Ahí está Vale y ahora Vamos a ir uno a uno así Vale Y por aquí Y ahí Vale ya está Pues ahora Esto así Aquí tenemos un problema De basuras Importante Habría que ver Cómo lo solucionamos Porque solo poniéndolo aquí No va a valer Vamos a tener que poner algo También por aquí abajo Yo creo De basuras Pero claro Es que igual Y estamos 19.000 Y necesitaríamos poner Varios Necesitaríamos poner varios En realidad Tendríamos que dejar De coste durante un buen rato ¿Sabes? Ganar dinero Ahorrar Pues unos 50-60.000 De dinero Y luego poner Todo lo de basura Que podamos Con ese dinero Yo creo que es lo mejor Más que nada Porque así solucionamos El problema Más o menos ¿Sabes? Y realmente También hay un problema Con que no hay Productos para vender No se encuentra en funcionamiento No hay productos para vender Eso es un problema De la industria Y el caso Que industria Hay A ver El tema De los trenes También es muy importante ¿Sabes? Sobre todo Para el tema De las conexiones Con el exterior Y poder vender productos Pero claro Es que fijaos Donde está La vida de tren O sea Está muy muy lejos Entonces claro Hasta que no podamos Tener esa vida de tren Y luego esa vida de tren Habría que traerla Hasta la zona industrial Pues imaginaos ¿Sabes? Ahí vas a tener un problema Durante bastante tiempo Luego también El problema De la De la basura Tela Tela Tenemos una cantidad De basura Que no tiene sentido Vamos a poner por aquí Entonces a lo mejor Uno Ya lo empezamos a poner ¿Sabes? Que no es Vale Agua tiene Electricidad No tiene Pero hacemos así Y ya estaría ¿No? Pero claro Fijaos que pedazo De atasco Hay aquí ¿Sabes? También Tenemos atascos Bastante gordos Y creo que esto Hasta que no suterremos No vamos a solucionarlo Al final ya hay Un montón de De Eh ¿Me tenemos algo aquí? No Vale Esto lo solucionamos Hacemos así Y ahí Vale Tenemos que solucionar El tema de las basuras Que ahora mismo aquí Es bastante recurrente Vamos a poner aquí Otra de basuras Pero igualmente Fijaos que esto va a venir aquí A un cruce Donde hay bastante gente No puede ir Va a tener que venir aquí Eh Se encuentra con otro problema Tendría que bajar por aquí Sí que va a poder Eh Dejar esto De hecho incluso Podríamos Ahora que lo estoy pensando Podríamos unir esto Por aquí así De modo que Vinieran y salieran Por donde ellos prefirieran Puede ser incluso mejor Vaya Vaya por Dios En serio no puedo convertirlo A eso Tío Madre mía Vale Por favor Eh Vale Madre mía De verdad Esto Y ahora Así Así Y así Ahí está Vale para que Para que entreis En el campo El que ellos más prefieran Sobre todo Por si quieren venir Hacia esta zona ¿Sabes? Vale Incluso podríamos poner otro Vamos a ponerlo Yo creo Vale Ahí está Más que nada Para intentar solucionar El problema de basuras Que es bastante gordo En toda la ciudad Ahora estas Podrían enterarse En esta zona Estas otras Podrían enterarse En esta zona De hecho ni siquiera Tienen por qué coger Esta autopista Si no quieren Esta zona Que es un poco La que está jodida Y lo que tenemos que hacer Es ahorrar ahora mismo Ahorrar y soterrar La autopista Yo creo que ya va a ser Para el siguiente episodio ¿Vale? El tema de soterrar Tiene pinta Vale Esto podemos hacer así Vale Vamos a ponerlo De alta capacidad Tenemos bastante gente ¿Vale? Aquí Esto cuánto cuesta 25.000 Cuesta un montón Pero podemos poner un cementerio En realidad Tampoco pasa nada Por poner un cementerio No lo podemos poner aquí En realidad Vamos a ponerlo aquí Y esto tampoco Ya esto no es necesario Así que vamos a quitarlo ¿Vale? Eso que nos libramos Que hay cierto Cierto mantenimiento Que nos estamos quedando aquí Si hacemos así ¿Vale? Listo Para tener una zona Para enterrar a los A los difuntos ¿Vale? Y industria Joder Tenemos un montón de industria Y también tenemos aquí Un problema bastante gordo De De esto Y también es En parte Porque esto de aquí Debería ser una autopista ¿Vale? Vamos a hacerlo como he hecho antes Vamos a eliminar esto A ver Podría haber Esta la podría haber hecho directamente Pero bueno Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo bien Ya que estamos O bueno Más que bien Como yo Como a mí me gusta hacerlo ¿Vale? Y ahora habría que venir Esto habría que hacerlo Más grande Vamos a hacerlo así Porque realmente Me da igual con qué Porque luego lo voy a quitar ¿Sabes? Bueno No me tenía que haber dado igual Porque luego Luego no me tenía que haber dado igual No he estado muy listo aquí Porque luego tengo Hay un trozo Que sí va a estar Y me lo estoy cargando Pero bueno Vale Venga Ya que lo hemos hecho Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ya del todo Venga A ver Tú vente aquí Vamos a hacer esto bien Por lo menos Por lo menos Una de las dos ¿Sabes? No Con esta Esto para acá Y esto para acá Vale Y esto ahora ¿Cuánto te viene? Lo tengo 5.000 Vale Mira esto lo he puesto de CP Y no debería ¿Sabes? Mierda Esto Tenemos que hacerlo del mismo Porque si no Si no tenemos problemas Entonces Vamos a hacer esto Para acá Sí Y estos Lo hemos hecho antes mal Hay que ser así Así Vale Tengo 3.000 Me sigue valiendo Vale Y faltaría Este de aquí Y el otro Que espero que si funcione La verdad Espero que este Sí que me deje ponerlo bien Oh Aquí Lo hemos vuelto a liar Así Ahí Vale Y ahora Sí que podemos venir así Y subimos para arriba Ahí No hay suficiente dinero Ya estamos Así Vale Vamos a estar aquí Gastando esto Es que no quiero Quiero por lo menos Solucionar el problema ¿Sabes? De aquí De la basura Y con esto Creo que se va a solucionar Bastante Más que nada Van a tener la opción De llegar bastante más Más fácil Vale Y ahora lo que sí Aquí tenemos un problema Y es que esto No debería estar aquí Vale Ahora Esto lo ponemos aquí Y este otro Ahora sí que sí Si quieres Puede ir aquí No hay problema Vale Pues ya está Lo que sí voy a hacer Es cargar esto Cargarme esto Esta calle de aquí Que en principio No la voy a necesitar No veo que construya Por aquí más Vale Estamos ganando dinero De momento Vale A ver si solucionamos Más o menos El problema de las De De La basura Porque realmente Ahora tenemos una manera Muy muy rápida De llegar a esta zona ¿Sabes? Ya no tenemos que estar Con tantos Con tantas vueltas Y la parte positiva Es que podríamos Ahora que tenemos Un poquito más de dinero Deberíamos Esta Vale Por aquí en medio Hay una de estas Entonces vamos a Hacerla también aquí Para no liarla ¿Sabes? Vamos hasta aquí Y aquí Ponemos una Esto me ha gastado Cuatro mil Pero no hay problema ¿Vale? Pero empezamos a tener Ya problemas de De tráfico O sea que vamos a tener Que empezar a pensar Ya en solucionar eso Cuanto antes Vale Esto para acá Y esto para acá Lo he calculado De casualidad Perfecto Pero claro Vale Aquí tenemos un montón De problemas De Basuras También Entonces mi idea es Vale Esto primero así Esto Traerlo Hasta acá Y ahora Poner aquí Otra zona de recogida De basuras Que haga así ¿Sabes? Con las mismas Con las mismas ¿Cómo? Pues así Yo creo Ahí Y ahí Y aquí Ahora me quedan dos mil Hay que esperar Hay que esperar Pero yo creo que cuando la pongamos aquí Podremos solucionarlo Entonces habría que esperar Ahorrar Y soterrar Esa es un poco la idea Tenemos aquí también Ahora mismo Un montón de enfermos Y eso no sé Si es por el tema de la basura Supongo que sí ¿No? Porque aguas residuales tenemos No tenemos ningún problema Con eso en principio Tenemos esta Que podríamos ponerla Por aquí así Dos mil quinientos Y enchufarle La tubería esta Ahí ¿Vale? Hay aguas residuales Podríamos Esto lo habríamos medio solucionado Y aquí tenemos Un problema bastante gordo Creo que es por el tema De las basuras Entre la basura Los muertos Y demás Aquí estamos teniendo Ese problema ¿Vale? Yo creo Hay ciudadanos enfermos Vale También es cierto Que no tenemos Un centro de salud Cercano Que podríamos poner En realidad Pues a lo mejor Vamos a ponerlo aquí O aquí ¿No? Mira vamos a ponerlo aquí Centro de salud Me puede medio solucionar Un poquito las cosas por aquí Aquí no va a pasar Más o menos lo mismo Necesitamos también Poner aquí Otra zona de recogida De basuras El tema de la basura Está funcionando De aquella manera Siempre pasa igual Y es por esta rotonda de aquí Me está jodiendo bastante Intentar ir por la autopista Porque es por donde más rápido llegan Pero luego en realidad No llegan más rápido por ahí Porque Porque claro Porque hay un atasco De la hostia Entonces claro No llegan más rápido Y la liamos Vale Esto Hacer así No tenemos por qué hacerlo ¿No? Ah sí, sí Porque si no No tenemos electricidad ahí Esperamos hacerlo Antes de nada Ahí Vale Y cuatro mil Vale Pues nada Pues hay que esperar Hay que esperar realmente No quiero seguir Haciendo crecer la ciudad más Vale Vamos a esperar un poquito Hasta tener Como estamos ganando cinco mil Vamos a esperar Vamos a ahorrar Vamos a solucionar el tema De las basuras Vamos a solucionar el tema de Esto que es ¿Qué significa? Ah vale Ciudadano es enfermo Vale Estamos en ello Vale Hemos puesto aquí Este centro de salud Esta clínica Que supongo que ayudará bastante Cuando tengamos un poquito de dinero Ponemos un hospital y fuera Y es que además luego se soluciona súper rápido El tema de los enfermos Y además Yo creo que no es por el tema del agua Porque muchas veces el tema de los desagües Siempre pasa y tal Pero en este caso no Es porque hay muertos Hay basura Y eso hace que la gente enferme Vale No tiene más Pero sí que me llama un poco la atención Que aquí tenemos estas dos Vale Que se ve que no dan abasto Lo que también podemos hacer es Aumentar un poco El presupuesto En basura ¿Sabes? Tampoco es tontería hacer así Un poco Por lo que está haciendo 13% Incluso un poco más Vale Que haya más Más disponibilidad Y aquí vamos a Vamos a enchufar nuestro primer Este por aquí Ahí está Vale Lo que sí vamos a tener Es que darle agua Probablemente Eso es Así Agua y electricidad Ahí está Vale A funcionar Y lo siguiente es Ahorrar Y soterrar esto ¿Vale? Para que la gente quiera Ir para acá El problema es que mucha gente Quiere girar O quiere ir recto Por ejemplo Ahí estamos teniendo Ese problema Claro Luego en realidad Muy poca gente va para acá Pero por ejemplo Este Se tiene que meter aquí Si o si Pues sería una manera De evitarlo Yo creo que eso Nos ayudaría bastante A solucionar el problema De este atasco Y luego también Cuando hagamos aquí En la siguiente Va a ser otra zona de esta Vale Y vamos a unir Esto por aquí Esta zona de Probablemente aquí abajo Vaya otra autopista Vale Otra avenida Hasta aquí abajo Y por aquí tengamos una unión Que venga por aquí Hasta aquí ¿Vale? Hasta aquí Y luego esto Pues va a ser independiente Creo Porque si no vamos a armar La de Dios en la ciudad Ahora mismo veis muchos iconitos Pero tranquilos Porque esto lo vamos a solucionar En uno o dos vídeos Está solucionado Segurísimo Voy a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Porque Joder madre mía Si lo ves así Da hasta miedo la ciudad Pero bueno Fijaos que ganamos 4.500 de dinero Que no está nada mal Y el problema El problema es este atasco ¿Vale? Porque Lo que son El tema de las basuras Y demás No está consiguiendo llegar A donde debe Por este atasco de aquí ¿Vale? En cuanto lo quitemos Yo creo que se soluciona Segurísimo Voy antes de cerrar el vídeo A poner otra más de estas ¿Vale? Por dejar una más Vamos a ponerla por aquí Incluso Aquí ¿Vale? Electricidad tenemos Y de todo Vale Bien Pues lo dicho Vamos a dejar el episodio Por aquí Os dejo como siempre Con una vista cercana De la ciudad Espero que os esté gustando la serie Podéis dejarme en comentarios Lo que queráis Si os está gustando Pues suscribíos Dar un like Ahí me ayuda un montón Cada vez que dais un like Se comparte a más gente Y ahí me viene muy bien Nos vemos en el siguiente Chao amigos